Amigos, vamos a lograr hacer el final alternativo Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal A la cuenta de 3 1, 2, 3, 1 ¡Miren, miren! ¡Ahí está el chereque! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Jump Dress GC Hoy vamos a jugar el juego de Bob Esponja Como pueden observar amigos, aquí se ve Bob Esponja Pero miren amigos, se ve aterrador Miren los ojos como brillan Amigos, escuchen la música Amigos, se escucha aterrador ¡No, qué miedo! Vamos a darle a iniciar a... ¡No, qué pasó! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, capitán, estamos listos ¡No, no! Amigos, nos hemos sumergido Ok, miren a Patricio Está sacando los pasos prohibidos, amigos ¡Qué raro! Fue un día normal en fondo de bikini Tenías hambre y querías unas empanadas humanas Ok Entonces decidiste ir al restaurante de Crustáceo Cascarudo, amigos ¡Miren! Estamos aquí ¡Oh, ya me estoy moviendo! ¡No, y miren esta mojarra! ¡Ah! ¿Y por qué te asusta? ¿Qué te pasa? ¡Majarra fea! Te voy a fritar y te voy a comer con patacones ¡No, no te asustes! No quiere que me acerque, dice que me aleje ¿Qué te pasa? No te estoy haciendo nada Solo te quiero saludar ¡Estás como histérico! ¡Miren a Calamardo! ¡Oye, Calamardo! ¡Qué te pasó! ¡Bob Esponja! ¡Miren! ¡Ahí está Calamardo, amigos! ¡Bienvenido al restaurante de Crustáceo Cascarudo! ¡Qué puedo conseguirte! Ok Bueno, mira Aquí está el menú Selecciona uno Empanada humana Empanada humana Empanada humana Empanada humana Ok Me encanta la lista de opciones Hay una variedad de menú Vamos a elegir empanada humana Tengo una leve sospecha de que solo venden empanada humana, ¿cierto? ¡Calamardo! ¡Me gustaría un empanada humana, por favor! ¡Encuentro un asiento! ¡Te diré cuándo está lista! ¡Bob Esponja! ¡Prepara un empanada humana! Amigos ¡Calamardo está como raro! Ok, vamos a sentarnos aquí Estamos quietecitos Amigos, pero ¡Esa mojarra gris! ¡Oh! ¡Se desmayó la mojarra! Amigos, yo la vi ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a la mojarra? ¿Acaso está borracha? ¡Mírenla, mírenla! ¡Oh! ¡Esta mojarra se fue a dormir! Parece divertido Probablemente debería intentarlo más tarde ¿Cómo así? ¿Qué voy a intentar más tarde? Oye, Calamardo ¿Qué está pasando aquí? ¡Está mi empanada humana! ¡Está casi terminada! ¡Pero nos quedamos sin empanadas! ¡Por lo que podría llevar más tiempo! Ok, Calamardo ¡Pero no te enfades! ¡Hay alguna forma de acelerarlo! ¡Puedes ir al almacén y conseguir algunas empanadas! ¡No, Calamardo! ¡Yo vengo a comer aquí! ¡Ok! ¡Ten cuidado! ¡Está oscuro allí abajo! ¡Amigo! ¡Amigo, dale like por mi imitación de Calamardo! ¡Y hagas lo que hagas! ¡No vayas a la habitación al final del corredor! Amigos, ya Calamardo nos advirtió de algo ¡De un posible peligro! Ok, ok ¡Tengo que entrar por aquí, amigos! ¡Ok! ¡No! ¡¿Dónde estamos?! ¡No, amigos! ¡Estamos aquí adentro! Ok ¡Tenemos que caminar con mucho cuidado! ¡Que no venga nadie por aquí! Ok ¡Se abrió esta puerta! ¡Oh! ¡Por ahí pasó alguien! ¡Yo lo vi! ¡No, no, no! ¡No! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ok Aquí tengo No sé ¿Eso qué es? Amigo No entiendo nada ¡Oh, miren! Aquí hay Aquí hay como salsa de tomate Definitivamente es ketchup Probablemente es la habitación que ponen sus salsas de tomate adentro ¡Exacto! ¡Tiene sentido! Y miren Aquí fue donde se escondió ¡Alguien! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos está pasando? ¡No te lo creo! Amigo Usted parece que entré al lugar donde no debía entrar ¡No, no, no! ¿Qué hago? No te lo creo Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, miren Ahí se ve El que me asustó Ese es el lugar donde no tengo que ir Vamos a tomar esto ¿Aquí qué hay? Ok Aquí tenemos uno ¿Y? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Me devuelvo Ok, me devuelvo Yo mejor me devuelvo Vámonos de aquí amigos Esto está muy raro Ok, ok Listo Mira, aquí tengo una empanada No sé si esto es una empanada ¿Te sirve? Mira Te sirve Oh, en realidad lograste obtener una empanada del almacén maldito Buen trabajo Mira, te lo voy a tirar en la cara Porque hay alguien que me asustó Ahora entra a la cocina y pónganlo en la parrilla No pues Yo tengo que... Oh, miren Se huele a mojarra ¿Qué hice? Oh No te lo creo amigos Y eso se ve ahí regado ¿Qué pasa? La cocina está en la primera puerta En su lado derecho Ok Amigos, miren Aquí estaba la mojarra Amigos, la que estaba asustada con nosotros Ok Ese pescado está pasando mal en el baño No amigo, el jugador cree que el pescado está ahí Pero le están picando No te lo creo Ok La primera puerta del lado derecho Miren, ¿este lugar cuál es? Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que poner algo aquí Está en la parrilla Listo ¿Y ahora qué hago? Ok Me siento Ah, no Me tengo que preparar mi cangreburger Todavía no está listo Tengo que esperar más Ok, ok, ok ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con este pan? Oh, ya terminó No, se está quemando Se está quemando No, aquí tengo mi cangreburger Soy Bob Spolja Ok, mira Calabardo, me preparé mi propia hamburguesa Esto no es una empanada Esto es una hamburguesa Siéntate y disfruta de tu empanada humana Amigos, ¿cómo así? Esto es una hamburguesa o una empanada Pues es que tengo un mal concepto de lo que es hamburguesa Ok, vamos a comernos Nuestra hamburguesita Miren, miren Oh, amigos, sonó como Minecraft Ese empanado humana sabía las uñas de los pies de mi abuela Uy, qué asco No, qué asco Ok Vamos a reclamarle a Calabardo porque sabía feo Eso sería 79 dólares, por favor ¿Qué? Oye, pero esta hamburguesa, ¿qué habla? Se come sola Dije que sería 88 ¿Cómo así? Amigos, le estoy aumentando el precio ¿Por qué demonios es tan caro? Escucha, debe haber un error Solo he ordenado una empanada humana simple Dije que serían 99 dólares, por favor No te lo creo Amigos, cada vez le aumenta más el precio Ok, ok, relájate No tengo 100 dólares en mi bolsillo en este momento Solo tengo 35 dólares ¿Entonces estás diciendo que no tienes el dinero de la empanada humana contigo? ¡Baba esponja! Trae la escopeta ¿Qué pasó? No, no quiero decir eso Tengo el dinero en casa Puedo ir a conseguirlo por ti ahora mismo Oh, miren, está gritando ¿Entonces estás diciendo que no tienes el dinero de la empanada humana contigo en este momento? No No lo tengo Te lo estoy diciendo Te dije que no tengo 100 dólares conmigo ahora mismo Ok, ¿qué pasó? No me puedo mover No, no, no Llegó Don Cangrejo No Don Cangrejo, vete al carajo ¡Qué susto! ¡Me has pegado! ¿Y a dónde me trajo? ¿A dónde me trajo? Amigos, me tienen secuestrado No me puedo mover Oh, ya me puedo mover ¡Ah! ¡Miren a Plantón! ¡Ay, miren la mojarra! No te lo creo No Ayúdame, Plantón Oye ¿Estás bien? ¿Por qué estás atrapado en esa jaula? Estaba tratando de robar la fórmula secreta Pero fallé Y el Don Cangrejo me puso en esta jaula Amigo, Don Cangrejo es muy malo ¿Cómo te quedaste atrapado en esta habitación? ¿Intentaste robar la fórmula secreta? ¡Para nada! ¡Me comí una empanada que es más cara que viajar a la China! ¡No! La empanada humana era demasiado costosa Y no tenía suficiente dinero para pagarlo ¡Sé que Don Cangrejo es un imbécil! De todos modos, intentaré salvarte de esta jaula Realmente no lo intentes Don Cangrejo ha bloqueado la jaula y se ha tragado la llave Pero buena suerte de todos modos No te preocupes, Plantón Te vamos a rescatar de aquí, ¿ok? Miren cómo me mira Amigos, pero Plantón se va a aterrador ¿Qué tengo que hacer con esto? Una caja con dos bolas dentro Me parece útil Claro, súper útil No sé para qué Amigos, no sé si seguiré avanzando Tengo miedo Amigos, y miren las mojarras ¿Qué les hicieron? No, no, no Yo mejor me voy No, no ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! Oye, Plantón ¿Cómo abro? Miren cómo se ve el Plantón de espalda, amigos No, no, no ¿Qué tengo que hacer? Ok Oh, miren Tengo que hacer algo aquí Parece un teclado Debería encontrar un código de acceso Oh, ya entendí Ya entendí, ya entendí Miren Aquí están las dos bolas Aquí están las estrellas Y tres peces Entonces son tres peces, miren Uno, dos, tres peces Dos estrellas Dos bolas Y las cajas Serían una, dos, tres y cuatro Cuatro cajas Ok ¿Está bien? No ¿Qué está mal? ¿Son cuántas cajas? Cinco ¡No! ¿Y cuál es la quinta? Ah, ¿dónde están metidas las bolas? Ok, ok Vamos a seguir avanzando No, amigos Tengo miedo ¿Qué hay por aquí? No Está cerrado Primero tengo que salvar a Plantón Ok, tengo que salvar a Plantón, amigos Vamos a entrar por aquí Ok ¿Y qué hacemos? Oh, miren Un palo Será útil Por si viene Don Cangrejo Dale su guarapazo Ok, ok Tal parece que con esto podemos salvar a Plantón Oh Alguien se asomó Que nadie se asome Tengo miedo Mira, Plantón Conseguí esto ¡Oh, miren! Miren, ya lo liberé Ven, Plantón Sígueme ¡Plantón! No No me digas que ahora eres un traidor Gracias por salvarme Vamos a encontrar una salida de este lugar Ok, miren Miren, Plantón Miren conmigo Vamos, Plantón Miren cómo camina Ok, ok, ok Plantón, ten mucho cuidado Ok Ten mucho cuidado Vamos, vamos por aquí Vamos por aquí ¿O por acá? Vamos por acá ¿Tú qué dices, Plantón? No No, primero tengo que poner la herramienta Ok Tengo que devolver la herramienta, Plantón ¿Por qué no me dijiste antes? Ok, ok Vamos a poner la herramienta ¿Dónde estaba? Estaba aquí Ok Vamos Plantón, no miren la fórmula Aquí no está Plantón está buscando la fórmula ¡Oh! Casi tú se quedaba adentro Vamos, 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 Plantón Ok Oh, miren, miren Se abrió esto Entra tú primero Entra tú No, yo voy, yo voy No te preocupes Yo soy valiente ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Aquí está la fórmula Este es otro teclado para la caja fuerte Debería encontrar un código de acceso ¿Cómo así? ¿Dónde está el código? ¡Plantón! ¡Se fue Plantón! ¡Me dejó plantado! ¡Plantón es un falton! ¿Qué estabas haciendo, Plantón? Plantón, no me asustes de esa manera Amigos Desconfío de Plantón Plantón se está comportando muy raro Mírenlo, mírenlo Plantón, ¿qué hago? Ok, entramos aquí ¡Oh, miren! ¡Un computador! ¡Oh, miren! Estoy aquí en el sistema operativo Windows 98 Ok, ¿qué hacemos? Vamos a entrar aquí Haga clic en este enlace Para obtener tarjetas de regalo ¡Ah, ya! ¡Un virus! ¡Ah, miren! ¡Miren un video viejo! ¡Qué genial! ¡No, y qué loco! ¡No, esto está muy loco! Ok, ok, ¿qué hago? ¡Oh, miren! Ahí salió un número El 5, creo Creo, creo ¡Oh, el 0! El 5, el 0 Este es el código 5, 0 8 Ok, rápido ¡Canta rápido! 5, 0, 8 Ok ¿Cuál es el otro número? 9 5, 0, 8, 9 5 5, 0, 8, 9, 5 No, se está repitiendo ¡Oye, Plantón se está repitiendo! ¡Oh, Plantón está bailando! ¿Te gusta el disco, Plantón? No, 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 vamos, Plantón Ya tenemos el código ¡Ah, Plantón le gustó el video! Te querías quedar ahí viendo el video Vamos, 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 vamos Vamos a hacer el código rápido, Plantón Ok ¿La caja fuerte dónde está? Aquí está la caja fuerte Ok Sería 5, 0, 8, 9 ¡Ay! ¡Abrí la caja fuerte! ¡Miren! ¡Ahí está la fórmula secreta! ¡No! ¿Quién está hablando así? ¡No te lo creo! ¡Plantón se volvió loco! ¿Qué estás haciendo, Plantón? ¿Qué quieres? ¡No! ¡Miren cómo camina! ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! ¡Amigos! ¡Acabaron con Plantón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste eso? ¡Miren! ¡Ahí viene voz esponja! ¡Ah! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pobre Plantón! ¡Pobre Plantón! ¡Se dejó llevar de la emoción! ¡Se dejó llevar de la emoción por la fórmula! ¡Ah! ¡Ahí viene! 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 ¡Miren cómo corre! ¡Miren cómo corre! ¡Está endemoniado voz esponja! ¡Oh esponja! ¡Tú no eras así! ¡Tú no eras así! ¡Ahí viene! ¡Miren! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Se está cerrando todo! ¿Y por dónde escapo? ¿Por dónde escapo? ¡Siento que estoy corriendo en círculo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¡Ah! ¡Esto está cerrado! ¡Esto está cerrado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Z! ¡V! ¡E! ¡T! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Corre! 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 ¡Cómo escapo! ¡Pero cómo escapo! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Vamos a buscar el palo! ¡Para pegar a la esponja esa! ¡No! ¡Amigos! ¡Está llena de maldabue esponja! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Se fue! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo corro? ¡No, no, no! ¡No! ¡Me voy a atrapar! ¡Me voy a atrapar! ¡No! 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 ¡Estoy aquí! ¡No! ¡No hay salida! ¡No! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué ha pasado? ¡Amigos! ¡Se ha lanzado! ¡No! ¡Me han hecho carne humana! ¡Qué feo! ¡Miren! ¡Esa es la fórmula secreta, amigos! ¡La carne humana! ¡Y miren a Patricio Estrella! ¡Oh! ¿Vieron cómo me miró? ¡No te lo creo, amigos! ¡Qué miedo! ¡Hay un final alternativo, amigos! ¡Donde nos salvamos! ¡Y ya no nos convierten en carne de hamburguesa! ¡Vamos a ver de qué se trata, amigos! ¡Miren! ¡Donde buscamos la carne! ¡Aquí, amigos! ¡Está este extraño código! ¡El cual dice Love! ¡Ahí lo pueden observar, amigos! ¡Y le colocaron una cinta adhesiva! ¡Para que uno no lo lea, amigos! ¡Vamos a tratar de escapar, amigos! ¡Con ese código! ¡Ok, amigos! ¡Miren! ¡Este es el momento donde Plantón se vuelve loco! ¡Amigos! ¡Se deja llevar por la fórmula! ¡Los ingredientes secretos de la cangreburger! ¡Miren, miren cómo hace la cara! ¡Miren, miren, miren! ¡Y va corriendo! ¡Amigos! ¡Y lo destruyen! ¡Pobre Plantón! ¡Empezamos a correr! ¡Y miren! ¡Aparece Boa Esponja! ¡Hay que correr rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que escapar, amigos! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Tengo que poner ese código! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no venga, que no venga! ¡No quiero mirar atrás! ¡Ok! ¡Aquí es! ¡Aquí es el lugar! ¡Aquí es el lugar! ¡Ok! ¡Te! ¡Te! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué pasa! ¡T! ¡Ok! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Y la U! ¡No! ¡Acabo conmigo, Boa Esponja! ¡Soy muy lento! ¡Vamos, rápido, otra vez! ¡Amigos, el Jusker de Boa Esponja me da miedo! ¡Y miren cómo corre! ¡Amigos, se ve muy aterrador Boa Esponja! ¡Amigos, vamos a lograr hacerle el final alternativo! ¡Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal! ¡A la cuenta de 3! ¡1, 2, 3! ¡Rápido! ¡Tengo que poner el código! ¡Ok! ¡Oh! ¡Miren, miren! ¡Ahí está Shrek! ¡Y se ve fallero! ¿Qué pasa? ¡Oye, Shrek! ¡Oh, y miren, Boa Esponja! ¡Oh, miren, miren! ¡Miren cómo hizo las cejas! ¡Oh! ¡Amigos, soy un pez! ¡Y miren a Shrek! ¿Qué vas a hacer, Shrek? ¡Oh! ¡Boa Esponja está piñudo! ¡Amigo, está musculoso! ¡Y miren, miren a Shrek! ¡Cómo se ve! ¡Miren los dientes de Boa Esponja! ¿Qué va a pasar aquí? ¡Amigo, va a haber un duelo! ¿Qué pasa? ¡Miren cómo empuña los dedos, Shrek! ¡Oh! ¡Boa Esponja está armado! ¡No, no, 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 no! ¡Y miren, ahí estoy yo! ¡Yo soy un pez! ¡No, no, no! ¡No entiendo nada, amigos! ¡Ok, ese soy yo! ¡Oh! ¡No! ¡Ok! Shrek lo esquivó. ¡Ok! ¡Ok! ¡No te lo creas! ¡Qué cosa! ¡Qué exageración! ¡Mírenlo! ¡Amigos, Shrek es muy malo! ¡No! ¡Acabó con todos, amigos! ¡Acabó hasta conmigo! ¡No, amigos! ¡Esto estuvo muy épico! ¡Dale like a este video y suscríbete a este canal! ¡Si te gustó este final alternativo, amigos! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 800.000 suscriptores! ¡Ya saben! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!